¡Suscríbete! ¿Estás grabando un boliche con los iPods, los auriculares puestos también? Puede ser, puede ser. ¿Bailando? Sí, sí, sí. ¿Te filmás mucho? Arme un reality show de mi vida hace un tiempo y... ¿Haciendo el amor te filmás también? ¿Se ha filmado? ¿Tenido sexo? No. ¿Tuvo novia en estos cuatro años que salió con Ford? Hubo algo, hubo algo. ¿Y Ford se enojó? No, no, no. ¿Así tipo celoso? ¿Vos sos mi amigo, no quiero que tengas novia? No, ¿cómo? ¿Y el perfil de las novias es como las de Ford así, rubias? No. ¿Cómo te gustan a vos? Me gustan más modelos, otro perfil. Más chiquitas, más flaquitas, más europeas quizás. Más boludas. No, perdón. Sí, dejé llevarme, dejé llevarme. A ver, este es el video de... No, no es el que decía yo, pero es un Rob Lowe. Claro. Parecido a un Rob Lowe. ¿Se acuerda de Rob Lowe? No. Es muy joven, él es muy joven. El joven hizo, nacido para ganar una película de Hockey on Ice muy buena. Muy bien. Hay otra, está el que baila. El que baila... Pásalo así. Busca el que baila. El que baila es... ¿Cómo se llama en YouTube el que baila? Esteban, dale, dale, vamos a ver. Volviendo de bailar, baila en la ruta, algo así se llama. El que vi yo, el que estás parado. Claro, no lo recuerdo exactamente el nombre, pero sí algo así. No te voy a acordar. Algo así creo que es. Sí, ese. Bueno, y entonces... Pero, y si Ardone, si Ardone, que está acá en el piso, ¿te gusta como novia de Ford? Me parece que sí. Me parece que es la indicada. Te gusta. Hoy lunes ya... ¿Te gusta más que Gallardo, más que...? Ya le toca ahora. Y no la llegué a conocer a Virginia, a ella la conozco hace muy poquito también, pero... Sí, me gusta. Me parece una chica muy interesante. Cuando Ricardo está de novio con todas estas chicas que conocemos, ¿te deja de prestar un poco de atención en cuanto a la amistad? Porque estábamos a conocer todo de su novio. No, Ricardo creo que es muy amigo de sus amigos, siempre salimos todos juntos, o sea, compartimos todo. Después él obviamente tiene su intimidad con su pareja, pero... Pero vos no sos del grupo de los gatos. No. Los conocidos gatos de Ford. Que en realidad ellos eran sus modelos, ellos se dicen... El apodo gatos quedó por... De la manera que ellos se comunican, eh, gato, que hace... Ah, ahí. Pero no es tu caso. No, no. No sos del grupete ese. Claro, sí. Y Y Y Y Y Y Y Y Y